¡Quiurem! ¡Chivo, Quiurem! ¡Quiurem! ¡Ventisca! ¡Aredacta, aredacta, aredacta, aredacta! Me congela ¡No! ¡Me congela! ¡No! ¡Me congelo! ¡Me congelo! ¡Me congelo a Megadron! ¡Venga, hombre! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Se me ha congelado! ¡Que no me hagas a más fusión o que lo falle! ¡Me congelo! Me voy de la vida Me voy de la vida Ha tirado, ha tirado, Ventisca Entre todos los que he podido pegar a 10 Pokémon En Tormenta Arena y no ha fallado ni uno ¡No ha fallado ni uno! ¿Qué pasa, compitrenos? Bienvenidos una vez más a Pokémon X Y Z ¡Bien! ¡Let's go, chicos! Vamos a hacer líder de gimnasio Y estamos verdaderamente acojonados Y antes de empezar este pedazo de reto O Eddy, por favor Recordamos que tenemos un sorteazo Activo Estamos en el último gimnasio Se decide prácticamente la serie en el combate del día de hoy Dejen un likeazo No solo para apoyarnos, sino porque están participando Del pedazo de sorteo de acá abajo Por los remakes de Sino Que salen ahora mismo en tan solo unos meses Salen en diciembre, si no me equivoco Se viene Es que se viene Es que se viene ¿Con quién está hablando, Jax? ¿Por qué está trajardeando? No lo sé Está buscando sus mejores objetos para ganarlo todo O sea, es increíble Pueden ver mi pantalla Este de acá que estamos viendo Nos va a ultra killar A todo el equipo Pero a todos Tengo miedo No tengo nada de juego, chicos Perfecto Perfecto A ver, tengo un Volcarona Que tiene ganas de sangre Mi Volcarona Bueno, ¿vas a presentar el equipo O entramos al gimnasio? ¿Por qué siento al gimnasio? Acabo de entrar Venga, yo entro también Vamos a presentarlo si queréis Que yo tengo equipo nuevo también Una vez que me configuro la escena, tío Venga, venga Vamos, vamos Presentamos ¿Quién presenta? Yo voy a ir enseñando A mi pedazo de Poligrad Que es bueno en ataque Es increíble Lo he fichado para este gimnasio Porque creo que puede merecer la pena Con abocajarro y tambor Yo creo que Si le doy un poquito El de timing ahí Puede casi suipear a todo el equipo Tenemos a Bishar Que ya le conocéis Dialga, también conocido Luismi Que es el mega Kangaskan maravilloso Fede Mi Beartic Vuelve a entrar en el equipo Esta vez con Abo Cajarro Que creo que puede hacer bastante bien Al menos Al menos en este gim Luego ya lo dejaré en la caja seguro Pero bueno, aquí está Y por último Nuestro mega Titar Que puede ser increíble Con Avalancha Y ya está La verdad que Hoy es un lindo equipo La verdad Es que hoy día Yo estaba mirando en plan Sí Sí, ¿no? Sí, fantástico La verdad Qué alegría Vamos a morir Pedazo de equipo Yo la verdad Que he estado muy cerca Dejar a Aerodactina en la caja Diciendo Me van a matar Prefiero Prefiero asegurar Pero bueno Afiando Tengo por aquí A mi Gigalith Que tiene un ataque especial Acojonante No me lo esperaba Pero bueno Va a meter la roca Hasta más empezar Para tocar los huevos Cuanto más pueda Tengo a Coxys Mi querido Mr. Mime Que va a meter pantallas Tengo a Barbaracel Que le voy a intentar Mede un rompecoraza A Lax A Aerodactil No necesita presentación A Slowbro Que por ejemplo A comer seriofilizaciones Y Vals A comer seriofilizaciones También Vale, perfecto Un saludo, chicos Perfectamente Yo en mi escena No tengo el layout puesto Porque no lo encuentro Así que Eko lo tendrá Eko lo va a tener que editar Perfecto Ya luego trabajará Eko ¡Perro! Dejen un like Y una suscripción Porque Eko la verdad Se lo va a tener que editar Bastante este capítulo Gracias a mí Y a mí Perfecto También se lo haría antes Con el timing Arranco yo con Mi querido Vol Que era una danza ¿Qué te danza llama? Bueno, no voy a nombrar Todos los ataques Después tenemos a Folios El Pinsir Que lo llevo a Scarf Le saqué la mega piedra Lo llevo a Scarf Y con autoestima Después Al full paikia Para que se ponga Para que se coma Mil liofilizaciones Slowbro con chaleco asalto Y hierbalazo Le saqué relajo Le puse hierbalazo Y por último Electrode Hoy día y yo Vamos al combate A comernos leopilizaciones Ya está Eh Eh Me olvidé Un Pokémon chiquito Llamado Migagron Que va a tirar Va a tirar Cuerpos pesados A lo que se mueva Si no muere primero ¿No? Perfecto Ah, probablemente voy a morir Así que espero que se lo pasen a ustedes La verdad Yo la verdad Que tengo La confianza en Eko A pesar de que me pasen muertes Al menos que se lo pase Por Dios Si perdemos los tres Que pasa Hay que repetirlo La madre que me parió Que somos malísimos Si perdemos los tres Es que somos malísimos Ya está Si perdemos los tres Nos generamos un hitran cada uno Y nos pasamos el gimnasio De lanzallamas Maravilloso Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vamos a por ti ¿Cuál es vuestra teteja? Porque yo ya estoy hablando con él La verdad Nada Que se la pasen ustedes Yo Full tiranita Dejen un likeazo Porque probablemente Vamos a morir todos Sencillamente Así que Un likeazo Una suscripción Y una donación En el estreno Que no nos cuenten su vida Por favor A ver Yo solo quiero que Javix Pierda tres Pokémon Perfecto Perfecto En este combate Aurorus Jinx Y Frostlass Bueno Aurorus No la hago fe No Aurorus Del lado izquierdo No Por favor A la derecha Está Aurorus Está a la derecha Ay Está a la derecha Menos mal Menos mal En este combate Se decide mucho Porque aquel Que pierda Más muertes Pierde Se activó Nevada Después de Tormenta Arena No me la contes No Y Javix No No Oye Que reiniciado El emulador Y tengo al Higariz Con Chaleco Santo No 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 pueden entrar Las rocas Se lo cambié antes Pero reinicié El emulador Porque me iba A medio FPS Maravillosa jugada Maravillosa jugada La verdad Maravillosa jugada La verdad que Si no fue No fue la mejor jugada Vamos Tiranitar Ay no me ha evolucionado Soy idiota Que pena Acaba de caer un Josa de luz de locos Ventisca Se protege a Aurorus Perfecto No te ha atacado Subnormal No Energy bola Aaaaa Rip RIP Critico Perfecto A ver Caía igual Venga hombre Vete a la mierda Se me ha congelado Lo congela A ver Bueno No tuvimos un primer turno Muy afortunado Que digamos No se protege a Aurorus Tijera aquí Shinx Shinx Muerto Shinx De una Si folios Se pone más que uno Folios Porque acaba de evitar Un joya de luz Frostlass En plan ¿Por qué? Tiene manto niveo Por la nevada Pero si está la tormenta de arena No se entonces No entiendo nada ¿Folios? 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 ¿Pero qué mierda es esta? Me tengo que sacar Ya encima A ver si fueron las trampitas No, no, no No shot No shot O sea Trampa rocas Trampa rocas Me encanta que no me estén tocando A Mr. Mine Porque ya he metido las dos pantallas Esto es fantástico Avalancha Bueno chicos Ha llegado Megarodáctil Megarodáctil El logro ¡Kiurem! ¡Sigo Kiurem! ¡Oh Kiurem! ¡Kiurem! La madre que me parió Turbo Shama de Kiurem Tierra viva Títar lo aguantas Joder Cuerpo pisado acá Me saca Kiurem No vas a que saca Kiurem Por favor Por la sombra ¡Madre mía! ¡No! ¡Tamister Boy! Kiurem ahí está Soy tontísimo Soy tontísimo Ventisca Lax ¡Modemíolos! Kiurem blanco ¡Me enserré en tijera X! Con la pocha No te creo ¿Lo matas? ¿Lo matas? Fuera frostas Bien, vale Me enserré en tijera X Lo tengo cambiado Sí, sí Rip Electro Va a tener que morir Electro Va a tener que hacer ese noble sacrificio Depositemos los Fs ¡Kiurem! ¿Qué habilidad tiene Megatitar? ¡Kiurem! ¡Labras! Megatitar tiene chorralena Chorralena ¿Sí? Sí Es que lo que tiene un psíquico Es que va a morir Raúl A Broros no me supone problema Voy a ir con Kiurem A Broros no me supone problemas Un Kiurem Como Kiurem tenga algo de fuego ¿Aprende algo de fuego Kiurem? Sí, ¿no? Tiene una pinta Tiene una pinta de que aprende todo a fuego ¡Ventisca de vez, brolas! Rip Sergio Rip Sergio Estoy gastando pociones, ¿eh? Paso de... ¡No! ¡Me congeló! ¡Me congeló! ¡No! ¡Te congeló a Megatron! Llama a fusión Llama a fusión Llama a fusión ¿Cómo no va a tener nada de fuego? Llama a fusión ¡Abalancha! Ah, no Riple el true Perfecto Dime que tienes chorroena de verdad Dime que tienes chorroena de verdad Sí, 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 sí ¡Vamos! Adiós a vuestra mierda de... De... ¡Ventisca, lo fallas! ¡Jaja! ¡Ventisca! 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 Ha tirado ¡Ventisca! Entre todos los que he podido pegar A 10 Pokémon En Tormenta Arena Y no ha fallado ni uno No ha fallado ni uno Ni uno, tío Increíble Tu juego a lo mejor piensa Que la Tormenta Arena Es una ventisca O sea, un granizo ¿Puede ser? Ahora sí, mira Ahora ha metido la nevada Ahora ya, sí Drop de defensa especial Vete a la mierda, tío ¡Qué increíble es esto! Congelación Drop ¿Algo más? Algo más, ¿no? No, entonces agarra encima Ya mismo hace froglast Vale, cambio de... Cambio de clima Cambio de clima Esto es vital Cambio de clima Ah, que tiene nevada ahora otra vez Y con este... Ah, este hay una poción Que entra de locos No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo la cagué? ¿Cómo la cagué? No era esta jugada La puta madre No era esta jugada Ripfolios ¡Ay, la cagué! Voy a dejar morir Tengo que dejar morir a este bicho Lo siento ¡Ay, qué pelotudo! ¡No, la cagué! Era curar el turno del flow Pero no el de pincer Fuera la neva Fuera la nevada Fuera la nevada Fuera la nevada Nadie quiere la nevada Fuera Ripfolios 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 ¿Restaurar todo? Ah, soy pelotudo ¿Qué hago? Claro que se va a meter otra vez la nevada Soy imbécil Hay el vegao más Hay el vegao más Ventisca 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 Froslass Ripfolios Folios Folios No falles Folios 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 Que no me hagas llama fusión O que lo falle Me congeló No te lo creo Wint Chicos, o sea Llama fusión Que me A pincer no A pincer no A pincer no A pincer no A gron A gron Si a gron Te lo aguanto un poquito mejor Bueno, ok Echo va volando Echo ni le preguntamos Echo simplemente está volando Yo estoy celebrando cada muerte Cada muerte del líder Estoy celebrando Ripseismito Para variar Otro muerto Onda certera Menos mal que protegido Menos mal que protegido Ah, que le quedan dos ya Solo Me voy a matar una pincer No Adiós pincer Luchaste bien pincer Luchaste bien Que en el fondo Echo lo está celebrando Pero Acabo de literalmente perder el combate A bocajarro Y a bocajarro Si hago así no me debería atacar Bueno Lapras tiene leofilización Se lo pasó Echo Bueno Estoy feliz de que Echo se lo haya pasado Cabe la posibilidad de que muera Mi Kangaskhan Porque va a hacer onda certera Ese Magawa Masno Y he puesto a Kangaskhan Rip Mr. Mine Tío Cabe la posibilidad Es que Chavales que todavía no han fallado Nada de Ventisca Estoy hasta la polla En serio Es que no fallan Puedes con eso Javix Es más rápido Fede Mátalo No hay huevos Si Se lo pasó Me lo pasé Flying Ni una muerte Uff No sale tío Ay el Tugger Nah pero Javix también va bien Míralo Pero ya me han muerto 3 Como que bien Ah que te han matado 3 Claro Bien Bacu Bien Bacu Han matado 3 Leofilización Rip Me mataron a Palkia Por 4 Palkia 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 Ojo al turno Ojo al turno del líder Doble restaurar todo Ha muerto Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Ha muerto Palkia Ahí va La ronda informativa Tiempo de juego Cadena Cope Rayo de Gigalith Ah que Suena irónico esto de decir Rayo de Gigalith Pero si Jue Les logro congelado Si no Me ha tocado Este combate Está en uno de los apogeos De mala suerte De la historia de mis combates Esto es una cosa Oedi Tiene que estar Tildeadísimo Oedi Es que con razón Ostras Me encanta que el axe Pueda pegar a la otra punta Uy Rip Gigalith Rip Gigalith No me lo puedo creer Y me congelo tío Llevo tres turnos Congelado Pero gasta Gasta curar Tienes un antihielo seguro Yo tengo un antihielo He gastado un antihielo antes Es que lo que no quiero Es gastarme dos por la cara En plan Si no Tengo antihielos casi Tengo antihielos casi Tengo antihielos Seguro Yo tengo uno Vaya ciguela Esto es una cura total Eso es confusión Ah es cura total Ciguela Ah puede ser No te pongas en el medio Acu Porque te cago trompadas Bien Ya está Creo que por primera vez En toda la serie No voy primero Es la oportunidad En toda la serie Mira no te voy a insultar Porque es tu capítulo Es que Es que Con una avalancha Reventé No estamos empatados Havix Estamos empatados Estábamos a cuatro muertes Creo Por la mía que perdí ayer Estamos empatados Rayo de hielo Máxima tensión En el melodrama Tengo Una sola opción Y es Si no mato a Aurorus De un gigadrenado Automáticamente Pierdo el combate Aurorus no te puede pegar O si te puede pegar No no Tiene un joya de luz Esperándome ahí Danza llama Pero mete más de azareteo A muerte Hasta que Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca Estoy a más cuatro Vale a más cuatro Vale vale Pero cuando lo mates Te va a meter Te va a poner a Aurorus En el centro Y te va a matar Que no que no que no ¿Cómo? Ahora lo mata ¿Cómo? Te lo va a meter en rango Ahora que le toca atacar a él ¿Ah no? No no Eso es post turno Pensaba que era Te voy a España Y te cago en tiros Que me has matado a cuatro Cállate Que me has matado a cuatro Cállate A mí es cinco A mí es cinco A mí es cinco Que va a ser combate Con uno solo porque Volcano no es Jesucristo Baku te amo Con toda mi alma Puta madre Que lo parió A cinco Hay que decir Que yo he jugado muy bien También es cierto Que tenía un equipo Pues para reventar Me congelaron dos veces Me he metido Chamafusión No falló ninguno Nada Nada Todo mal Yo lo que me he cabreado Ha habido Creo que ha sido Cinco o seis turnos Que tenía La tormenta arena adentro No han fallado Ni una sola ventisca No A los tres Pokémon No han fallado Ni una sola A mí No los quiero ni escuchar Quejarse Que me mataron a Palkia Que no tengo legendario En el equipo No quiero ni escucharlos Quejarse de mala suerte Me pegaron todo Me congelaron No quiero No 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 El título va a ser Un antes y un después En el gimnasio de hielo Hasta acá mi participación En la serie Creo que esto ya es Literalmente Irremontable Uno tiene un Yalga Contra un Rayquaza Y bueno Yo voy Conmigo el carona Ostras Que épica la salida De este gimnasio ¿No? Dios Yo no quería decirlo O sea Es que Lo peor es que creo que necesito un trato O sea Necesito revivir a alguien Porque si no No puedo mantener Sí, sí, sí Yo también Yo también Que me killían en la Palkia Que quieren un tratito por aquí O sea Es que si no voy con un Parasect ¿Sabes? Y un Sudogudo Pues proponed Proponed Yo soy todo oídos Es que voy con un Parasect Y un Cherrim Tío Es que O eso O sea Tengo cuatro Pokémon vivos Que puedo utilizar El resto son mierda Entonces Necesito revivir Dos o tres Pokémon Aparte del revivir máximo que tengo Seguro Cuanto menos Yo informo Que de mis dos máximos revivir Voy a utilizar uno Para el full Palkia Obviamente No me extraña Y creo que con el Yo no sé si necesitaría un trato Para revivir Que tienes dos Porque Nah, sí Yo decía de que De que Oed y yo reviéramos A dos o tres Y tú te llevarás una ruleta Pero vamos como quieras Si no Es que una ruleta Cualquiera No me vale Porque una ruleta cualquiera Puede ser Un Trevenan de mierda O un Una ruleta Una ruleta Con una mega Y un legendario Una ruleta Con una mega Y un legendario Y tengo dos tiradas Pará, pará, pará Nosotros que revimos tres Y vos tenés una ruleta Con dos tiradas Sí Bueno, sí Es que sí Es que sí No hay mucho más No podemos decir mucho La verdad Es que sí o sí Exactamente Literalmente Se viene Ahora sí Full deal de out Estoy Primero al legendario Vamos a buscar Ah Moltres Y la mega Heracross Perfecto ¿Tiene mega? Sí, sí, sí Uf, pues tampoco me gustan mucho Te recuerdo Que me deleteo Una vez A todo el equipo Es verdad que Heracross Es lo que buscaría Yo creo Con el encadenado Está loco Te quedan cuatro A ver, Moltres Me viene mejor que Articuno Sinceramente Es mucho No cuenta Manteig No, es mucho No, es mucho Le tuve yo Ah, bueno Manteig solo Manteig Salen todas las ruletas ¿Qué está pasando? Literal Y Manteig 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 Sí, sí, eso O Evis Eso, eso, eso Vale Tres Y Poudon Y Ávalo Y Ávalo Vaya dos Y Poudon es God Me gusta Y Poudon Y si revisa Garchomp En algún momento Tengo dos revivis Todavía Ah Perfecto Este, este Perfecto Excelente Este Ese sí que sí Sí que sí Damas y caballeros Dios Qué desastre Vale, dos tiradas Tiene dos tiradas Para conseguir ese mega haircross Tirada una Vamos, haircross Vamos, haircross Sinceramente creo que lo mejor es Moltres O haircross Vale, Manteig Manteig Es una buena opción No es mala, no es mala Manteig Es un gran poco No es mala Es un gran poco No Puedes ir tirando Vamos, va, 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 va Si, 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 si Si, si, si Perfecto Bueno, creo que ¿Cuál vas a elegir? De las dos tiradas ¿Cuál? Tendría que tener otra tirada Es que esto es injustísimo Dijimos dos tiradas Esto es injustísimo Elige Manteig o Manteig Tú eliges Habría que haberlo quitado de la ruleta Incluso Para tener las dos opciones Es que esto es injustísimo Claro que sí, campeón No lo puedo creer Eko Voy a estar benevolente Porque espero que en el futuro Vos seas benevolente conmigo Y no te olvides de este momento Creo yo que te cedemos otra tirada Espero que seas benevolente Como le salga Manteig otra vez Por favor Como le salga Manteig Bueno, ya si te sale Manteig Te pegas dos tiros Y Paudon Y Paudon Vale, vale, vale Bien, bien, bien Manteig mejor, ¿no? Manteig mejor Sí, sí, sí Sí, prefiero a Manteig yo creo Tengo 10 de agua ya A ver, Paudon tampoco me interesa mucho Hay que decir la cosa Yo quería al Hercross Pero bueno Pero bueno Hazme un favor y despide Y despide en esta escena Que cerró el Zitra Ah, perfecto Vale, compañeros Pues hasta aquí el episodio de hoy Ha sido, la verdad Increíble La ruleta, increíble El gimnasio ha sido todo A pedir de boca Estos ahora van a revivir 18 Pokémon Pero bueno Pienso a ganar esta puta serie Perdón, perdón, perdón He censurado Tienes que censurar tú No te preocupes Censura Lo dictamos Perfecto Pues nada chicos Dejad un super like de compito No apretáis el botón Como si no hubiera un mañana Team Echo a muerte Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon X Y Z Chao, chao Chao, chao